Bueno, pues vamos a ver ahora un tema que ha pedido también un suscriptor que se titula Gade, del barrio, que son unas alegrías que realizan en tonalidad de 2 sol. Seguilla en segundo traste y va moviendo los diferentes acordes. Sol, Do, Sol, Fa, Sol, Do. Sol, Fa, Sol, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Iro, Sol, Fa, Sol, Iro. Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol. Fa y Sol. Y ya el 2. Estos son los acordes que han metido un poquito más fuera de lo tradicional, ¿no? El resto casi siempre en 2 Sol, ¿no? Un poquito de remate en Fa y cualquier alegría clasica, no por esta actividad. Sol, Sol, Do, Sol, Fa, Sol y Do. Sol, Fa, Sol y Do. Lo normal, lo que estamos haciendo casi todo el rato. Sol, Sol y Do. La menor, Mi menor, Fa. Sol, Fa, Sol y Do. No hay duda que tengáis. Ahí la letra esta última ha hecho lo mismo, ¿vale? Que la menor, Mi menor, Do y La Sol. ¿Vale? Sería esa tonalidad final. La menor, Mi menor, Fa y Do. Sol. Y luego ya Sol. Y luego ya meto Sol. Y ya termina. Bueno, pues espero que os haya servido y que os haya gustado. Cualquier sugerencia o duda, pues me la comentáis sin problema. No. No.